He aquí otra Damiana, es la de Guerrero, fue incluida en 1867 en la lista de plantas indígenas a estudiar por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. La Damiana es originaria de América y en México habita en el estado de Guerrero, la diferencia de las Damianas de California y de San Luis es que sus hojas son más grandes, aunque la flor es idéntica. Esta planta crece silvestre en toda Cuba, cerca de las costas y en las faldas de las colinas y montañas. La Damiana de Guerrero es muy utilizada en esta isla para afecciones respiratorias, tos, catarro, trastornos ginecológicos, dolores menstruales y hemorragias recurrentes, para diarreas, en trastornos renales y para el insomnio. Cada flor de la Damiana de Guerrero puede permanecer abierta un largo periodo de tiempo si está situada a pleno sol. Su eficacia para problemas digestivos se sustenta en el conocimiento herbario de expertos en tecnobotánica. Se utiliza en medicina popular como antiinflamatorio estomacal. La Damiana de Guerrero aparece en la lista de sustancias y alimentos reconocidos como seguros de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA. Las Damianas, además de afrodisiacas, desinflaman los bronquios y favorecen la espectoración. Además, ayudan a mejorar los síntomas de la gripe. La Damiana se prepara agregando dos cucharadas soperas de la planta a un litro de agua, hervir por 10 minutos y tomarla como agua de uso durante el día. La Damiana de Guerrero La Damiana de Guerrero la Damiana de Guerrero Gracias por ver el video.